Con cada golpe veo más, veo todo lo que la persona ha sufrido y ha pasado. Ellos creen que nadie les comprende, pero yo les comprendo. Un hombre, ¿sabes? Y los hombres pues son como animales, son monos reprimidos por la sociedad, por la cultura, la religión... Pero que a mí que sepa que contracción me da igual. Bueno, pues ya está, deja de curiojear, déjalo, pasa y no te agobies. Me apuesta que mi maleta sale antes que la tuya. Bueno, eso sí sale. ¿Es un riesgo? Me lo proponía, podía hacer girar el tiempo a mi antojo. Al principio no le di mucha importancia, pero en el sueño podía hacer que el tiempo fuera más deprisa o más despacio con un pequeño gesto. Frotando las manos podía acelerar el tiempo y con unos taconeos, ralentizarlo. ¡Date prisa! Lava, cocina, limpia, friega, tiende hacia la compra, plancha y casi todo por este orden o al mismo tiempo. Y pensar que antes le preocupaba que volviera tarde. ¿Por qué no sería como sus amigos que estudiaban y conseguían becas para marcharse al extranjero? Vivían en la misma. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es esto? Joder. Pero, pero, perdona. Pero, tío, pero qué asco, joder. Lo siento. Me cago en tu puta madre. Joder, a ver si me vas a hacer daño. Perdona, no te he visto, tía. Joder, pero no eres un cerdo. Bueno, pues adiós. Lo siento. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar con la muleta o qué? Eh, 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 déjame acabar y me haces lo que quieras. Pero déjame acabar, por favor, de... Si usted no tiene pareja, ¿por qué quiere tener un hijo? Mire, le voy a ser sincera. Yo estoy divorciada y mi matrimonio solo duró cuatro años. Yo no sé cuál es mi función en este mundo, pero lo que sí sé es que quiero tener un bebé para poder formar una familia. Mi hijo y yo. Es que no necesito nada más. Quiero estar el resto de mi vida contigo. ¿Estás bien? ¿Eres tú? Te he trao tanto de menos. ¿Dónde has estado, Alberto? Hola, hija. ¿Qué haces? Nada, aquí. Tomando el aire. Te encuentro muy rara desde que me robaron el bolso. ¿Te encuentras bien? Sí, mujer. Estoy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, estoy mejor. Lo pasé muy mal. ¿Qué tal si me esperas aquí mientras yo me voy un momento a ponerme más cómoda? Sí, la gara. ¿Por qué no hacéis lo mismo? Y así nos vamos adelantando. Claro. Vuelvo enseguida. Gracias. Y aquí nos vamos atrope THAT. ¡Gracias! Y aquí nos vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.